hola qué tal bienvenidos a las reseñas de javier gutiérrez chamorro puntocom bueno hoy con este relojito un reloj que se puede usar de sobremesa o de despertador de la marca alemana brown es de esas reseñas que no tienen muchos en mucho éxito en el canal no son mediáticas como reloj chino un suizo pero no dejan de ser relojes interesantes al menos para aquellos a los que nos gusta lo que yo entiendo la relojería en general así que si eres de esos quédate y os lo muestro el modelo es el brown bc 10 es de la división de de relojería gruesa de brown clocks son los mismos que afectan los típicos relojes brown típicos e icónicos relojes brown de pulsera y os quería mostrar que lo compré para relegar a un segundo plano este bonito casio de q de 70 b en azul ambos comparten las mismas características tienen alarma ninguno tiene señal horaria ambos son radio control a dos que para mí es muy interesante nos muestran el la fecha completa en el caso del de q de además muestra el día de la semana en el caso de en el caso del brown nos muestra la fecha de la alarma me hubiera gustado que mostrará también el nombre del día de la semana y bueno aunque son de un tamaño más o menos similar pues el brown tiene las líneas estas futuristas y elegantes de diseño alemán que le han caracterizado además tiene una pantalla como estáis viendo en negativo que pese a ser negativa se ve muy bien en contraposición a lo que vimos con los con los seiko clocks maratón en la parte trasera bueno en la parte superior tenemos el botón de alarma y en la parte trasera tenemos algo muy curioso que son los botones algunos son convencionales como el menos y el más que a su vez dependiendo del modo nos permite cambiar entre como se ve en la leyenda entre grados centígrados y fahrenheit o entre 12 y 24 horas sin embargo tiene funciones que van por por interruptores por switches si os fijáis en este de aquí está en el punto medio que es el neutro que no hace nada a la izquierda lo que nos hace es nos permite ajustar la hora y a la derecha nos permite ajustar la alarma del mismo modo la retroiluminación es también un switcher un interruptor y este botón es para fijar el calendario fijaros en el comporta compartimento de las de las pilas que original que es completamente integrado y aquí la homologación vale como veis el modelo bc 10 de dcf este modelo se vende en dos variantes una con radiocontrol con señal dcf 77 para para la recepción de alemania y otra sin él los precios oficiales son 55 euros para la versión radiocontrolada y 50 para para la convencional son cinco euros de diferencia aunque os dejaré en la descripción el enlace de compra de amazon en amazon están en me parece que son 39 y 44 euros te ahorras te ahorras un dinero lo que nos ofrece es lo que habéis visto retroiluminación alarma con volumen creciente despertador es decir que puedes pararlo y vuelve a ponerse en marcha a los cinco minutos modo de 12 y 24 horas la fecha y el mes y la temperatura en cuanto a dimensiones pues nos dicen que tiene 13,5 milímetros de ancho 7,5 milímetros de altura y no os lo he indicado pero lleva dos pilas a en mi caso que lleve las a es lo mejor son fáciles de conseguir tienen más capacidad que las triple a y sin problemas además está funcionando con unas pilas recargables de amazon basics y sin problemas no me quiero extender más en el en el relojito porque sé que os aburren así que vamos a proceder a que veáis un poco cómo es el packaging y luego para terminar os enseño el reloj en diferentes ángulos este es el packaging fijaros que la imagen de portada pues bueno es bastante parecida tiene algo más algo de retoque y algo más de contraste en la en la fotografía pero pero bueno aquí se ve modelo bc 10 bbcf como os decía la cajita diseñado en alemania obviamente brown pocas cosas fábrica ya en alemania antes sí pero ahora es pues eso fabricado en en asia dos años de garantía y lo que tiene dentro él bueno el dentro de la cajita es bastante bastante escueto pero os lo voy a mostrar si lo puedo abrir claro teníamos una bolsita donde venía este adhesivo no sé si se percibe que es el que cubría el lcd para que cuando estuviera apagado pues se viera y nos incluía una base de cartón que es donde venía el producto y lo que os quería mostrar es este escueto manual de instrucciones en diferentes idiomas es un manual desplegable donde no hay nada de especificaciones del producto no sabemos lo que le dura la pila no sabemos el desfase diario que garantiza y bueno esos detalles que dejan un poco que desear y que no tienen nada que ver con con lo que hace casi o que es súper específico fijaros que la luz es automática se acaba de iluminar porque he debido tocar aquí la parte de arriba que es táctil el cambio voy a apagar la luz de ambiente un momento si me si me permitís y así lo veis así es como se ve con luz natural y si pulso y así es como se ve con retroiluminación en ambos casos muy bueno una grata sorpresa para ser una pantalla en negativo un reloj elegante práctico que es muy estable y nada más os voy a mostrar cómo es el diseño en cuanto a la construcción es todo plástico el cristal también es de plástico es bastante sólido no obstante pero pero bueno no deja de ser plástico lo que uno espera por por ese precio la parte superior así que nada si os ha gustado porque habéis llegado hasta aquí suscribiros al canal decidme lo que pensáis en los comentarios y os emplazo a la siguiente